¿Ya has visto que las aplicaciones crean una carpeta que se llama Data de Android? Sí, 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 donde en Android.obb, ¿no? Ajá, parece que ya no tengo acceso a la data de mi Android, bueno, de mis aplicaciones, porque al obb todavía entro, pero a la data, a la estructura de los juegos ya no puedo acceder. ¿Cómo? Para que no las puedas modificar, no puedo hacer truco. Ajá, pues por lo menos no manualmente, en la aplicación se logra. No tengo nada de comida. ¿Cómo tú te lo tienes tú? Con, yo tengo, pues vete a mi rancho, ahí tengo comida. Sí, ahí, si quieren comida mínimo, ahí tengo rábanos, un chingo de rábanos. Y creo que papas ya empiezan a salir, pero hoy se replanten la primera. Solo escuché, vayan y saqueen mis cultivos, y no dejen de saquearlo. Oye, yo tenía dos papas, ¿por qué solo tengo una en mi cofre? Te robé una, güey. Mi nueve pepitas de esmeralda, ¿qué te pedí acá? Ah, tengo cinco esmeraldas. Puedo dar media esmeralda, pero como no se puede dar, hasta que te haga una deuda de media esmeralda, te la doy. ¿Quién se quedó con los diamantes? Yo, yo los tengo, tengo. Ah, bueno, para, donde voy a hacer mi casa, voy a hacer como que, bueno, mi idea es, voy a hacerla bajo el agua, pero la parte superior la voy a dejar, la voy a dejar la zona comunitaria de encantamientos. Ya después hago una especie de ascensor hacia abajo, y ahí para llegar a mi casa, pero allá donde está, ahí te voy a poner la mesa. No se te vayan a perder los diamantes. Yo iba a hacer diez tocadizos. No mames, esas madres, ¿por qué? Para tener este... Para tener una banda sonora y cinco, ¿no? Pues digo, podrán haber comida en la casa, pero no hay como una bocina bien con este punto. Solamente me pones los caos de linares, pero si no... Ah, yo decía que me falta, me falta un tristetito. Pues yo no tengo muchas cosas, y me hace falta hasta piedra. Pero no puedes decir nada, porque aquí el cricoso es otro. ¿Winny? ¿Cuánto de hilo quieres que tengo seis? Te lo puedo vender. ¿Vender? ¿Usted no es más cuates? Pues sí, pero no confundas la mitad con negocio. ¿Y yo? No, no. ¿Vale? ¿Sólo quiero tres? Te doy un lingote de hierro. A ver, Leo. No me sale, pero... La mitad. Es el mejor trato que podrías tener por hierro. Por hierro. Herramientas que no suelen usar. Enconcados. Te planto, Leo. Fíjate que está más grande, me está sorprendiendo de... O sea, está más fácil en cuanto hasta que ni siquiera te pide mucha comida. Ahora sí te lo digo. Digo, que es mejor... Es una mejor versión. Deja tu orgullo y... Está más fácil, Leo. Para no, pues, es a ver. No, y para no. Pero si tú, este... Fueras de... El, este... Todo de Minecraft. Pues yo me... Yo me hacía llamar como de Destroyer, güey. Yo era Milky Daddy. Winnie era NUX64, güey. Ajá, NUX69. No, no, Winnie no vio a ser. ¿Hiciste una noticia? ¿Qué pedo? Ah, sí, no. Ahí está. ¿Y Nutelaraña? De Cierro. ¿Qué es la Iker? Alma de Empresario, el jojo. NUX69. No hay mentalidad de tiburón. No hay mentalidad de tiburón. Ya tengo suficientes salidas. Ah, malditas ganas. Acá tiene la ventana. Se ve bonita. ¡Qué tonta! Pues todos váyanse preparando con comida y pues madera para irnos a mirar porque creo que a todos nos hacen falta cosas, ¿no? A mí más que nada también. Pues puedes venir a recorrer a raban los niños, ¿sí? Ahorita. Pues si quiere estar muy jodido que ya funcionan los camos. Está bien desorganizado aquí mis cobras. ¡Ay no! Le pegué a la flea madre. Ya no te van a pirar, ya no te van a pirar cuetitos cuando comenzamos la rabia. ¡Ay no! ¿Cómo se salió de mi casa tan ropa? ¡Ay! Entró en casa. ¡Chulaker! Sácate de aquí. Pero vení de tu casa y ya me estás corriendo. Trae una puerta, trae una trampilla en la boca del zorro. ¡Ah! Yo la tiré. Un zorrito se la quedó. No te va a ir. No te voy. ¿Cómo? ¿Navidad, no? ¿Navidad? Sí. No, intentes, hermano. Estamos a la mitad para llegar a Navidad. Se acerca ya mi cumpleaños, que es la mejor celebración del mundo, pero durante Navidad falta mucho. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En junio. ¿Cuándo estás invitado? ¿Por qué no nos has invitado? ¿A dónde? ¿A tu cumpleaños? Quizá, ni es. Además, no sé si siga vivo para ese entonces. Yo no planeo más allá. Yo no te arreglo, te mueres. ¿O tú no me muero? ¿Para quien vaya ayer? No, no, hermano. Tienes que volver a tocar la cámara. El Chublaker tenía todo ligado el juego. Nos apetudó todo eso. ¿Con pie o con palo? Con palo. La acción, Winnie, cuando pusiste esa tocha me salvaste. ¿Cuándo se perdió? Ajá. ¿Qué? ¿Cómo se perdió? ¿No lo viste? No, no, tú. Dije. ¿Cuándo te quedó? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Y luego, ya te he pedido cosas, ve por arena. Ya te voy, se escucho un zombie cerca de ti. No tengo cubierto. Ya. ¡Gracias! 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 Yo solo voy por... lana ¿Todavía tienes tu cubeta de hierro? Sí, ahí la tengo en un cofre, si la visita se debe guardar No, no me voy a explotar de mi casita Yo estoy acá Ah, estoy atorado, espérame Tengo tres, ¿te sirve? Sí, pues son justos para la cama No se vaya a meter el creeper a mi casa, eh? Ahí ya El creeper me interpele Toma, ¿con cuál se soltaba? No, no, el de abajo, por eso está de su ojo Te dije, pendejo, te dije No, 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 pues yo estaba cerca, está bien Ni siquiera estaba cerca Vámonos, estaba cerca Te iba a subir Si hubieras dejado... Si hubieras dejado... Es la única cubeta en todo el mundo Pero yo quería que se explotaran en otro lado, Laker Si hubieras dejado... Quieres que se explotaran acá... No, no manch, es que me mató... Tantas manches de la... Estos estados... Estos estados... Estados a los dos de acá... ¿Ya habías tocado tu cama, Winnie? Ya... Me rompan las cosas. No, me estoy haciendo la mía. No, Blaker se ha pasado a la mía. Ya es como 7 de la mañana en el mundo de Minecraft. Por eso se para bien tarde. En mi pala tengo que hacer otra pala. Amigos, ¿saben que quieras hacer herramientas y me las venden? ¿Quieres? Sí, dije a alguien que quiera hacer herramientas. ¿Te da algo hacerlas? Sí. Creo que las profesiones aquí van a servir mucho, man. ¿Es que es Herrera? Yo vengo acá. Yo quería hacer un vendedor de pan. Y aquí parece que es este... Me elegí mal mi pan porque nos paramos al lado de una aldea donde hay como 40 granjeros. Y te pusiste al lado de mi changarro de verdulería. Tengo mi verdulería. Ah, pues ya no voy a vender pan. Voy a vender carbón. Mira, no había visto que el zorro se sentaba. No tengo hierro. Literal, te acabo de pedir que te prestar a tu juguete. ¿Debería matar al villager? No, porque si no se va a activar la raid. Ya no hay otra porque ya me está atacando. ¿Te encierro el lado? Una esmeralda. Una esmeralda. Aquí estaría. Blaker Junior ya se quedó aquí a vivir aquí. ¿Cuál Blaker Junior? Un pariente tuyo. Mira, ven a mi casa. Un grande y poderoso golem de hierro. ¿Estás muy perdido, Hermana? Sí. Ah, vas bien. Nada más te fuiste hacia lo contrario. Mira, déjale, enseño a Blaker, a su familiar. Mira. ¿No lo domesticaste? ¿Cómo? ¿No lo domesticaste? No se pueden domesticar los zorros, pero no se quiere salir. Pero puedes tener que te encuentre. El pollo es lo que les gusta a estos perros. Estos perros naranjas. Ay. Ya lo amuestré, güey. No, lo pusiste bien horny. Ahora traerle una sorrisita. A ver si tienes la cola, güey. Ah, me entregó la... La trampilla. Me traigo el lado. Ajá. A ver, deja. Ah, deja, traigo a Miku de regreso. Estar aquí en mi campo. Ay, no la necesito. A ver. Ya está. No manches, pero no te fuiste. Mira, encontraste hasta un barco. Ni cuánto te habías dado, ¿verdad? No, no. Bueno, yo no tengo donde ver mi barco. Mira, aquí tengo tortugas. Ah, nunca sé cómo hacer, este, la... El casco de la tortuga. Se supone que debes de criarla, pero cuesta un huevo. Y la mitad del otro. Y la mitad del otro. Exactamente. Pues tú tienes dos, güey. Haz una por el equipo. ¿Tú? Tú también. Y no te veo sacrificándote. ¿Para qué? Si estás tú. ¿O no, Winnie? Sería un judicio. No te veo sacrificándote, Mike. ¿Cómo? No te veo sacrificándote, Mike. Ah. Conce. Anda. Bueno, que tengo mucha comida ya. Estaba cerca del... Ya está cerca de la casa, hermano. Me estaba fijando. Pero, me vi. Creo que no me fijé bien. Sí, lo no. Tu skin cambia de color. Le quité el auto. Sí. Ya, no. El auto. Sí. Y sigue. Es aquí, mira. Ahí está, Winnie. Sí, Winnie. Pero, antes de nada, Métete a la casa y toca la cama para que ya... ¿Mández? ¿Quién va conmigo? Yo sí, yo ya quiero ir a minar. Necesito cosas de la mina. Yo también, pero... Espérame, yo necesito comida. Ve a mí, el tipo ahí sacas remolacha, mínimo, sacas unos tranchos. Es un remolacha. Ya está. Gráfico sofisticado. No está bien. No está bien. Ah, no está. Es que mi remolacha me suena como abacol. No es mucho, pero así te va un poco más fluido el juego. Es un paralelo. Algo, algo. ¿Quieres ver a Blake? No, a mí un día más. Después. Yo necesito cosas, yo necesito... Piedro un chingo de piedra porque la voy a cocinar y a lo mejor hago con eso... Decoración. Ahora sí, ya estoy para la mina A ver Espero que le demos un día más Y ya está Dime un día más, amigo Escapó Blaker Jr. Entonces, ¿les parece una idea de que cada quien se dedica a una profesión o no? Simón, me gusta Así lo hacemos más interesante Profesiones se va a llamar el capítulo ¿A qué te vas a dedicar? A ver Entonces, Blaker, ¿a qué te vas a dedicar? Yo voy a hacer entonces el... Ya sé Ay, güey, ¿cómo se llama el que contratan para misiones? ¿Casador? Mercenario, ¿no? Yo seré mercenario Para que cuando quieran ir a hacer misión O sea, ir a matar tal cosa Les voy a cobrar Un churro bien pretencioso Ay, güey Pues es que me va a permitir hacer varias cosas O la clásica es ser minero Poner el pico en el hierro Diamante ¿El mapa del tesoro? Sí, mira Espérame No hay Ego ¿Qué vas a hacer? Presidente ¡Ay, pendejo! ¡Te pasa, Juan Pablo! ¡Ese me bloqueé el teléfono, güey! Déjame activarle Para que ya no se bloquee ¡Hombre! ¿Uno viene entrada? Perdóneme Perdóneme Ay, Juan Pablo, si te pasas ¿Cómo lo bloqueaste? Se quedó pensando tantito No, no, pues en lo que estábamos pensando, platicando Se quedó viendo la pared Sí, de hecho me quedé sin mover Y es que ya está nada más con un minuto de inactividad Se bloquea Ahí está ¿Ya? Ya, perdón Ya, 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 perdón Te pasas, Nico Te pasas Entonces, Mike ¿Tú qué vas a hacer? Presidente, yo quiero ser el presidente de nuestra aldea Yo quiero Bueno, Mico Yo quiero vender azúcar Mico va a vender azúcar Que encontró en un camión chocado O sea, que ella es en la granjera Pues le dejo a cargo mi granja Ah, sí, es cierto Aquí está la Si Blaker se quita ¿Se quita qué? Mira, Mico encontró un mapa del tesoro en lo que venía para acá Mire, creo que las profesionales que así estarían interesantes son el aventurero El que se va a ir en busca de cosas de tesoro No sé, a ti como que te veo pocionero, Mico ¿Pocionero o alquimista? Alquimista Alquimista se supone que agarra Tanto Tanto pociones Como encantamientos, ¿no? Más o menos Según esto El tesoro está aquí, hermano Tráete unas panas de piedra Aunque sea Porque ya no hay hierro en la casa Obviamente en mi mapa Me puse partido Y Estás en otro lado Si antes Qué buena puse Ajá Voy a hacer una pala de diamante Voy a hacer diez palas de diamante Digo, para que entonces cada uno No se vaya a hacer una granjota Si va a haber un granjero Porque ya la hice prender Digo, para que O sea, le dejo la granja esa que hice Y vi nada más que la Que la expanda ¿Quién? ¿Amico? ¿Quién quiera ser granjero? ¿O quién O quién quería ser ganadero? ¿Pero me van a dejar ser presidente? ¿Qué pedo? Si no para ser alquimista ¿Qué vas a hacer como presidente? Aparte de robarte los impuestos ¿Mandarlos a ustedes? ¡Nada! Déjame Por una vez Que el hombre blanco y rico Tenga el poder de algo Y si quiera en arena A mí me sobra Prendo No, alcanzo con él Pero ya no para digas Falando a él ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? Ah, no, pues ya no lo pones acá. No, que iba llegando a mi mamá. ¿Y qué eres rico? ¿Y por qué la otra vez no le contestaste? ¿Qué? Dice mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué? Dice mi mamá que ¿por qué no le contestaste la otra vez? ¿Cuándo me habló? Una vez que te dijiste que le querías hablar y te la iba a aportar y te te hizo... Te te hizo igual a la camión. ¡Ah! Ya nos vamos al siguiente día, así que ya prepárense, ¿eh? Sí, ya nada más déjame construir una espada. ¡Ah! 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 Lo que me queda aquí es que se rompe bien rápido la armadura! No, la armadura te da un montón Tú que te has estado a la cima Yo ya me acabé Es que te digo que tú no sé qué hagas Con la armadura, la armadura te da un montón No peleé O ni peleas tú Ahora sí ya Ya no me he encontrado Casi lo hago perfecto ¿Qué pasó, Billy? Ah, no, qué pedo, güey Que ya nada más se acabó Es mi pollo y ya Ten, qué bueno que estás aquí Ya no la estoy usando Ya, nada más te dicen que si te sorprees más Ah, sí, qué bueno que me la viste, güey Porque la... La... Ahí está Ya está mi islita Ahora sí ya la he Ya está mi islita Ahora sí, la he